¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Y no va ninguna hechada que a la noche se desgaste! ¡Vsen kalibre, el sindrome y las cadenas! ¡Porque saben que este año no me lo da la vuelta! ¡Gracias! 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 Ya van a venir, todos somos como la cadena, todos somos como el Señor, a boca del cielo del cansaque, los lloros en el corazón. Ya van a venir, todos somos como la cadena, todos somos como el Señor, a boca del cielo del cansaque, los lloros en el corazón. Ya van a venir, todos somos como la cadena, todos somos como el Señor, a boca del cielo del cansaque, los lloros en el corazón. el tiempo no cae la vida, cuando me muera no quiero nada de tuyo, no quiero un trajo que tenga estos colores, y dale 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 don, y dale 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 don, y dale 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 don, y dale 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 don. Vamos llévense entre mi y vos a ver, yo te lo sacas, mi sé, Venga a la noche, que si ya no te vas, y siempre me ha caído en esa Vamos en ese lobo de mujer, ya que se pierda lo que importa es la guerra Y así va a jugar desde la pucama, para lo que te duela Nunca hicimos amistades, nunca la vamos a hacer Vamos en ese lobo de mujer, ya que se pierda lo que te duela Vamos en ese lobo de mujer, ¡ahí está!